¿Dónde estás? Que mi alma está vacía En medio de esta duda se me abren las heridas Y me queda poca vida Te esperas sin medida Y me agota la paciencia porque aquí ya tú no estás ¿Dónde estás? Que el cielo se me abre Que está listo para llevarme donde nadie va a alcanzarme Ven y rompe con la duda Y ahora vive con la luna Que bien sabe de tristeza y también de soledad ¿Dónde tú estás? No puedo más con el dolor Que mi alma se acomoda No dejaré mi corazón Se me rompa en mis pedazos No puedo más con el dolor Que está viviendo aquí en mi cuerpo Que me roba la razón Y me deja descubierto No puedo más estoy muriendo Y ya estoy pagando el precio De tu fuego entre mis huesos De tu fuego entre mis huesos De tu fuego entre mis huesos En el soledad ¿Dónde tú estás? ¿Dónde tú estás? ¿Dónde estás amor? No puedo más con el dolor Que está viviendo en mi cuerpo Si estoy pagando el precio Si estoy pagando el precio de tu amor De tu fuego entre mis huesos No puedo más con el dolor Que está viviendo en mi cuerpo ¿Dónde tú estás? ¿Dónde tú estás? Que mi alma está vacía Regresa vida No puedo más 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 con el dolor No puedo más No puedo más No puedo más con el dolor Dice lo dice Ven y calma mi dolor Devuélveme la vida Si tú sabes que te quiero Que mi alma está vacía Amame Quédeme Hasta la locura Si goce por ti pena El amor Que rompe duda No puedo más No puedo más No puedo más con el dolor No San Manuel Que sabor No puedo más No puedo más No puedo más con el dolor